Esta noche, nuevas imágenes a toda velocidad, como lo ven, y conduciendo a través de un paso peatonal, un auto fuera de control terminó en el agua en uno de los parques más visitados de Miami Beach. Altimón, un joven de 22 años que luego de una investigación ha sido identificado por las autoridades como sospechoso. Juan Camilo Holguín sigue la noticia. Juan Camilo, ¿cómo ocurrió todo? Buenas noches, pues ocurrió en este popular punto para ver los amaneceres y los atardeceres, pero este domingo fue completo caos, con botes, buzos, grúas y muchas personas tratando de ayudar. Los testigos dicen que no tienen ni la menor idea de cómo este conductor terminó en el agua y tampoco cómo sobrevivió. El rescate tenía que ser rápido. Testigos en South Point Park y oficiales de la policía desconcertados. Un hombre entró su auto por el boardwalk malecón del parque pensando que era una vía, pero se encontró con el límite que lo llevó al mar. Minutos después, el impresionante despliegue de embarcaciones, buzos y grúas para remover el automóvil. Las manos del conductor rápidamente pasaron del volante a las esposas. Oficiales de la policía dijeron que respondieron a la alerta del vehículo sumergido y que en su interior estaba el conductor, que después de ser rescatado fue arrestado. De acuerdo con el departamento policial de Miami Beach, el hombre estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Observe en este video de vigilancia la velocidad a la que pasa el automóvil a las 7 y 2 minutos de la mañana antes de caer al agua. Y se fue el carro. Y se mató a niños. La verdad es que no sé por dónde entró. Andrés, un residente del área, reportó este domingo al amanecer la emergencia, el rescate y el arresto del hombre. Escuché el sonido del choque y cuando escuché el sonido del choque empecé a mirar a dónde estaba el choque y me fijé que el carro estaba flotando en el agua básicamente aquí debajo del apartamento. El sospechoso de la alarmante imprudencia es Jean David Chávez Domínguez de 22 años de edad. Esta es su foto de arresto tomada en la cárcel con unos morados en la mejilla izquierda mientras en Miami Beach se aglomeraba la gente para ver cómo sacaban el auto del agua que por fortuna no dejó heridos a su paso. Muchas suertes. Es un milagro de las Pascuas parece. Bien, y ese hombre enfrenta cargos por manejar bajo la influencia y podría quedar libre en cualquier momento por una fianza que le fijó un juez aquí en el condado de Miami-Dade de mil dólares. Estamos reportando esta noche en vivo desde Miami Beach. Juan Camilo Holguín, Telemundo 51.